Dejame hacerte mía Dejame hacerte todo entera, de la cabeza a los pies Y me quedo con locura, sin que la vida no la quiero otra vez Y si algún día me corren por desamor, como un esclavo de ti Yo viviré para ti, hoy en día puedo yo vivir sin tu amor Te juro que de mi pecho rejaré el corazón Dejame hacerte mía, te quiero dar mi vida y todo mi corazón Dejame hacerte mía, alegría, acariciarte toda y dedicarte a esta canción Dejame hacerte mía, pasarte todo entera, de la cabeza a los pies Y me quedo con locura, sin que la vida no la quiero otra vez Y si algún día me corren por desamor, como un esclavo de ti Yo viviré para ti, hoy en día puedo yo vivir sin tu amor Te juro que de mi pecho rejaré el corazón Y si algún día me corren por desamor, como un esclavo de ti Yo viviré para ti, hoy en día puedo yo vivir sin tu amor Te juro que de mi pecho rejaré el corazón Y él se llamó Déjame hacerte mía, vamos a continuar con más música Claro que sí, para que siga el dance por acá, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!